La nueva lesión de Neymar en su segundo partido con el Alilal tras el regreso de un año de lesión ha traído una serie de rumores en torno al futuro del brasileño. Las noticias iniciales indicaban que la directiva del Alilal se cansó de esperar a Neymar y que decidieron rescindir el contrato. Mientras tanto desde Brasil las noticias apuntaban que Neymar regresaba al Santos equipo donde empezó todo para el brasileño. Sin embargo por el momento son todos rumores, no hay nada concreto y las críticas a Neymar no se han hecho esperar. Los directivos de equipos brasileños como el Palmeiras y Botafogo rechazan rotundamente un regreso de Neymar y le cierran las puertas de sus clubes. Esto no es un departamento médico, no se admite que un refuerzo no esté apto para jugar de manera inmediata, aseguraba la presidenta del Palmeiras Leila Pereira para descartar cualquier posibilidad de que Neymar fiche por su club. En la misma línea se mostró el máximo dirigente del Botafogo, Turcercio Melo, para rechazar la posible contratación del actual delantero del Alilal quien aseguró que Neymar arruinó su carrera. Con el futuro de Neymar en el aire se está viralizando una entrevista de Suárez cuando estaba en el gremio. El charrúa desveló el consejo que le dieron al brasileño junto a Messi cuando salía del Barça con rumbo al Paris Saint Germain. Neymar, si querés ganar todo, si querés ganar todo, quédate acá con nosotros. Si no mone y anda a Inglaterra mejor, al City y por eso nomás, que ahí el fútbol hace mejor porque en Francia... Nosotros siempre piensamos si Neymar podría haber sido el mejor del mundo para encerrar este suyo de Neymar. Yo creo que sí. ¿Vocés crees que sí, si él hubiera quedado en Barcelona? Es un compromiso, pero yo asumo la responsabilidad de que si él hubiese quedado en Barcelona hubiese ganado un balón de oro seguro.